En otros temas, la AAA sigue dando de qué hablar. Un nuevo cargo comienza a reflejarse en la factura de todos y el presidente de la agencia, alegadamente, fue amenazado de muerte. Ricardo Curras nos amplía en directo. Ricardo, ¿cómo ha reaccionado el presidente de la AAA comenzando, por ejemplo, a la amenaza? Buenas tardes, compañeras y amigas y amigos televidentes. Bueno, Ivonne, para contestar tu pregunta, precisamente aquí está en directo el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el ingeniero Alberto Lázaro. Buenas tardes, ingeniero. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo responde, verdad, ante la pregunta de la compañera Ivonne Sollas a esta amenaza de muerte a usted? Aunque ya hace un mes entró en vigor la nueva tarifa, hoy se da mayor conocimiento, sobre todo, de este cargo de cumplimiento ambiental y regulatorio. Y ya en la mañana, cuando usted hizo esa expresión, recibe la amenaza de muerte. ¿Cómo reacciona? Bueno, obviamente preocupado y una amenaza de muerte no es algo que se toma fácilmente. Sea ante mí o sea cualquier funcionario público, cualquier persona es algo que es repudiable. Pero nada, estamos preparados, vinimos a hacer el trabajo que vinimos a hacer. Se están tomando las precauciones necesarias con el equipo de seguridad de la autoridad y con la policía. Y estamos concentrados en el trabajo que vinimos a hacer, acueducto. Si era repudiable, como usted menciona, ¿era de esperar entonces la reacción de las personas ante tanto aumento en los servicios básicos en el país? Bueno, obviamente a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo y tenemos que pensar también que la autoridad de acueductos es patrimonio del pueblo de Puerto Rico. Y con el aumento se vino a salvar la autoridad. De otra manera, el agua que nos bebemos, que sale por nuestras plumas y el agua donde nosotros descargamos nuestras aguas sanitarias tratadas, se ponía en peligro. Así que parte de la razón para haber aumentado y devolverle a la salud fiscal a acueductos es precisamente eso. Con nuestros nuevos cargos en la tarifa que entró ya en vigor hace un mes, ¿cuánto es el estimado o el cálculo aproximado que esperan recaudar para la autoridad de acueductos y alcantarillados? Estamos hablando de aproximadamente 418 millones de recaudos nuevos que se van a traer, de los cuales del cargo por convivimiento ambiental es 280 millones. Una última pregunta de su intervención acá. La autoridad de acueductos y alcantarillados está en un proceso de remodelación. ¿Cómo explicarle al país que mientras está en ese proceso de remodelación, a la misma vez ya se anuncia hace un mes cargos con respecto a la tarifa? Mira, dos cosas. Número uno, el proyecto más grande que tenemos aquí en el edificio central es la construcción de una nueva cafetería que está en construcción desde el 2010. Es una cafetería que hay que proveerla por convenio colectivo y es el proyecto más grande de remodelación. Hay unos baños que tiene el edificio central, este es un edificio que desde 1960 nunca se habían remodelado los baños, estaban en estado muy irrepudiable. Y hay unas áreas donde los empleados estaban dispersos por varios pisos y estamos tratando de ponerlos juntos y abrir unos espacios para atraer gente que está afuera. Gente donde estamos pagando renta en unos locales, traerlos al edificio central y en ese sentido ahorrar. ¿Eso incluye a los empleados de la región metro? Sí, los empleados de la región metro que ya trajimos, que estaban en el Banco de Desarrollo Económico en Guaynabo, los trajimos aquí al piso 9 y hay un ahorro de 200 mil dólares. ¿Qué es el contrato con el edificio Cardona Building? El edificio Cardona Building son otros empleados, los empleados de lo que se conocía como Megasen, Sopranf, que estaban en el edificio American Airlines, en Metro Fish Park, en el segundo piso. Ahí se pagaba una renta de unos 25 dólares, aquí se está pagando una renta como de 15 dólares. Bueno, muchas gracias al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Antes de regresar a los estudios, previo a esta intervención, Telenoticias hizo un sondeo con los ciudadanos para explicar o para que ellos expresaran su sentir con respecto a este cargo de cumplimiento ambiental y regulatorio. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir. ¿Conoce usted el nuevo cargo de cumplimiento ambiental en la tarifa del pago del agua? Desconozco y entiendo que es un engaño porque en ningún momento se habló de ese cargo. Esta mañana me interé por una emisora de radio que verdaderamente es una falta de respeto y un abuso al pueblo de Puerto Rico. ¿Está pagando usted en estos momentos más, menos o igual el pago del agua? Estoy pagando más. Estoy pagando más. ¿Conoce usted este nuevo cargo de cumplimiento ambiental en el pago de la tarifa del agua? Desconozco eso. Realmente es la primera vez que lo oigo. No sé qué es lo que van a traer con eso. Si van a subir más el agua, no sé. Y en estos momentos, aunque lo que pasa es que en julio comenzó una nueva tarifa del agua, le pregunto, ¿está pagando más, menos o igual el pago del agua? Estoy pagando más agua. A mí me subió el agua un montón. Por lo menos un 15 o un 20 por ciento de lo que yo no pagaba regular. ¿Y está pagando usted más o menos agua en estos momentos? Bueno, yo te diría que yo viendo la factura, eso está ahí, tú sabes. Está ahí como un marullo, sube, baja, pero no. Pues no te puedo decir con certeza así, porque es que tan pareja la cosa, tú sabes. Bueno, yo escuchaba a Ciudadanos expresándose relativo al sondeo que hiciera Telenoticias sobre el cargo de cumplimiento ambiental y regulatorio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Ya en la edición nocturna de Telenoticias a las 10, pues, les presentaré un reportaje actualizado. Reportando en directo desde el edificio central de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, para Telenoticias, Víctor Marrero, Rubén Torres y Ricardo Currás. Muchas gracias, Ricardo. Está bueno eso del marullo que sube y baja. En Telenoticias queremos conocer lo que tú opinas y hoy te preguntamos, ¿debe cancelarse la remodelación del edificio de la AAA, un 89%? Opino que sí, un 11%, que no. Para detalles, accede a nuestra página, telemundopr.com.